3, 2, 1, acción El día de hoy les traemos este hermoso video de ayuda a los más necesitados o a las personas más vulnerables de Huancayo Como ya lo están viendo, listas las canastas con víveres y regalos para los niños Salimos a las calles en busca de las víctimas que serán acreedores de este presente lleno de amor y cariño De parte de los jóvenes desarrollando tendencia y en tus zapatos asociación Nos fuimos por todo Huancayo por 3 largos días y regalamos todo lo que pudimos Fueron unos días hermosos en los que nuestros corazones se llenaron de muchísimo gozo Si ustedes creían que Papá Noel no existe, tienen razón, no existe Pero lo que sí existe son estas guapas chicas representantes de jóvenes desarrollando tendencia y en tus zapatos asociación Que lo único que les falta son las ropas de la esposa de Papá Noel Estamos dejando el presente que le dije Por ejemplo la historia de Don Lucerio de 75 años que casi ya no ve por una enfermedad ocular y vive solo No olviden amigos pasar por nuestras redes sociales ya que allí encontrarán las historias de las personas a quienes ayudamos Sabemos que habrán personas que dirán que si ayudas no te grabes haciéndolo Y la verdad es que nos grabamos este episodio porque queremos que te sumes a este gran movimiento de ayuda social Y juntos cambiaremos el mundo Hola, ¿qué tal? Somos Jóvenes Desarrollando Tendencias Somos una organización sin fines de lucro que nació a partir de la coyuntura que ocurrió en el Perú hace algunos meses La primera de esta organización que nos hemos juntado con En Tus Zapatos ha sido para la ayuda de las personas que realmente lo necesitan Hemos estado ahorita ayudando tanto a los niños, a los ancianos que son pues las personas de tercera edad Y a los animalitos que son quienes más lo necesitan Con este proyecto buscamos influenciar a las demás personas para que se unan a crear un mundo o un país mejor Esto se celebra empezando por uno mismo Por eso junto a Tus Zapatos Asociación nos unimos para hacer este lindo proyecto Y esperamos brindarle una bonita navidad a muchas personas Y nada Y si tú estás viendo esto en tu casa, sí que también sabes que puedes ayudar para los próximos proyectos que queremos tener Para ustedes caballeros Queremos que tengan una feliz navidad Sin duda deberían existir más personas de gran corazón Misericordiosas y tiernas Y preocupadas por los demás como nuestra Andrea Falkenheimer Y en Tus Zapatos Asociación En Tus Zapatos Asociación es una asociación sin fines de lucro que tiene enfoque de ayuda social Nosotros buscamos ser el medio por el cual uno pueda hacer llegar su ayuda Hacia las personas más vulnerables que están viviendo en las calles de Huancayo Es decir, hacia ancianos, mujeres embarazadas o con hijos O también a nuestros amigos de Cuatro Patas O la historia de Don Miguel, quien al único que tiene en la vida es a su único amigo de Cuatro Patas O el abrazo de Don Miquito, tierno, leal y emotivo Yo vi que te abrazabas, ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, el señor le dijo, dale las gracias y fue ahí y le abrazó ¡Qué lindo! Bueno, ya hemos hecho llegar casi todas las donaciones Solo nos falta de entregar los postales de comida de perros Hacia las fundaciones que están cuidando a perritos de la calle Al entregar las donaciones, hemos hecho llegar una canasta y un kilo de comida de perros Hacia Miguel y a su fiel compañera Y ambos han estado muy agradecidos con todas las donaciones que les hemos hecho llegar Así que les agradecemos de antemano por todo, todo su apoyo hacia la asociación y la organización de ayuda Les mandamos muchos éxitos y bendiciones Y estuvo a cargo de las guapas chicas que tienen el corazón tan grande Que no solo pensaron en los ancianos y niños quienes piden ayuda en las calles Sino también pensaron en nuestros hermanos menores de Cuatro Patas Así es, ellos también tienen una sorpresa esta Navidad Ah, chicas, yo también me porté muy bien esta Navidad Por eso y por muchas cosas más, vengan a mi casa esta Navidad Acabemos de traer las donaciones hacia el refugio de perritos pigricios Hemos traído alimento de perritos, collares y platitos Y ahora le pedimos su apoyo para la discusión del refugio Y así los 42 perritos que hay puedan ser adoptados o la mayoría Les mandamos muchos éxitos y bendiciones como siempre Y así los 42 perritos que hayan que hacer Déjalo ahí para el video, déjalo para el video Bueno, acá estamos con Marlon que es el encargado del refugio Y nos va a contar un poquito más sobre el refugio, los perritos, cuántos hay y eso Hola, qué tal, mi nombre es Marlon, he casi 6 años aquí en el refugio Actualmente tenemos 44 perros, todos en adopción La mayoría de ellos han llegado con un historial de maltrato O han sido abandonados en la calle Pero siempre nos llegan casos nuevos y a veces no nos podemos negar Por la gravedad de la situación o del estado del perrito Y bueno, esa es la historia Así que todos están invitados a adoptar un perrito Estos 44 perritos buscan un lugar Donde tienen que recibir mucho cariño, mucho amor y mucho respeto Así que no compren y adopten Muchas gracias a ustedes por venir Gracias por la visita y por lo real Esto fue todo por hoy Esperamos que les haya gustado este video Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Vecinos Huancainos Feliz Navidad Feliz Navidad, nos vemos No olviden amigos pasar por nuestras redes sociales Ya que allí encontrarán las historias de las personas a quienes ayudamos Salud 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 Yo soy un hombre Connector Y yo soy un hombre Funko Si es un hombre notable recien